Sentir tu tristeza, tu forma de amar, yo vi tu ternura sin saber quién era Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella de ti Los pies descalzos, chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 cuéntame que al fin vamos I want to know, have you ever seen the rain? Vos, vos a mi lado y nadie más, quieres venir conmigo Súbete a mi barco, vida mía 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 Y si tú dudas, yo no tengo la culpa de que seas el asas, el asas. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres pedir? It's water, he would never, the title of his play. Un mendigo, mucho bien. Y tomada de mi mano, hablándome de amor, vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar. Acuario, acuario, acuario. Acuario, 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 acuario. ¡Gracias!